La administración de Tuluá inició mantenimiento las vías terciarias de los corregimientos de Barragán y Santa Lucía. La Secretaria de Hábitat e Infraestructura visitó la zona. Teniendo en cuenta que ya dimos inicio al proceso de mejoramiento de vías, de nuestras vías terciarias, y daremos inicio en el corregimiento de Barragán, especialmente entre el Alto Laital y Santa Lucía, Santa Lucía-Barragán, vías terciarias que son de nuestra competencia. Se socializó ante todos los presidentes de Junta para que esto nos transmitan ante la comunidad, teniendo en cuenta la emergencia económica en la que nos encontramos, para que ellos nos puedan divulgar el mensaje que les trajimos hoy, del gran esfuerzo que realizamos y del compromiso que tenemos. Para la realización de un trabajo eficiente, la funcionaria destacó que se hará uso de una maquinaria que permita cumplir con los objetivos que se han propuesto para este sector. Por su parte, el mantenimiento de estas vías terciarias traerá beneficios para quienes residen en estos corregimientos. Digamos que no solo para el transporte de los productos agrícolas, para el transporte de los ciudadanos, y estamos propendiendo, teniendo en cuenta las directrices del Gobierno Nacional, y especialmente el departamental liderado por la doctora Clara Ruth Roldán, y es generar esa reactivación turística en nuestros sectores. Entonces, todo esto nos ayuda realmente, el esfuerzo que hacemos es propendiendo, buscando alimentar toda esta zona, no solo desde la parte de su productividad, sino turística también. La comunidad también tendrá un papel fundamental, pues manifestaron que participarán en la realización de esta labor. Como representante de la cooperativa de agricultores, es lo más importante que tenemos ahora, que son las vías, porque eso afecta directa o indirectamente a los precios y a los costos de fletes, y también como comunidad, para poder desplazarnos con tranquilidad y seguridad, y sin maltratarnos tanto, con tanto hueco. Nos dejan pues una satisfacción, porque nos dicen que el trabajo que se va a realizar en este momento, es un trabajo que se va a demorar, pero que va a quedar un trabajo para mucho tiempo, porque se van a organizar las cunetas, que es básicamente lo que mantiene las vías, al acceso a nuestra comunidad, a la comunidad de Santa Lucía, a la comunidad de Barragán, en serios problemas, porque todas las aguas corren por la vía. Y ya está. Y ya está.